En este caso Sira acaba de ingresar a mi servidor y justamente en este momento se le podría asignar lo que es un rol. Esto puede aplicar para usuarios y para bots. Vamos a utilizar a Sira, le damos al botón que dice añadir al servidor, seleccionamos nuestro servidor de Discord y le damos al botón que dice continuar. A partir de este momento nos va a pedir una serie de permisos, le damos al botón que dice autorizar y verificamos que somos humanos. Lo primero que vamos a hacer es ir a los ajustes del servidor, en el apartado que dice roles tenemos que ubicar lo que es el rol del bot por encima de aquellos roles que nosotros queremos otorgar a los usuarios. De caso contrario no funcionará. A partir de este momento deben crear lo que es un rol, como bien puede ser usuario, verificado, nuevo o lo que ustedes tengan en mente. También voy a crear otro rol más que estará vigente para los bots de Discord. Ubicamos el rol de Sira por encima de los demás roles y le damos guardar cambios. Sira ya no funciona por prefijos. Vamos a utilizar lo que es un comando de barra diagonal y en este apartado vamos a ver una serie de comandos que ofrece el bot. El primer comando vendría siendo autorrole añadir. Esto lo podemos escribir perfectamente como es en este caso autorrole añadir. En type seleccionamos a quien queremos otorgar estos roles, a los usuarios o a los bots. Primero que nada a los usuarios, seleccionamos un rol como puede ser usuarios y enviamos el mensaje. A partir de este momento por cada ingreso de nuevas personas recibirán este rol. Seleccionamos la opción de bots y le damos el rol que dice bots. Si deseamos eliminar un autorrole seleccionamos la opción que dice autorrole delayed. Esto si ustedes se arrepienten de este sistema o si no es de tu agrado. En este caso también tienes que ver esto, no te lo pierdas. No te lo pierdas.